Música Hola, buenas noches Buenas noches acá a toda la gente esta noche Acá en La Tordilla Hemos estado terminando de actuar acá En el complejo natatorio municipal de La Tordilla Muy lindo todo Muy lindo todo Y una hermosa fiesta Y bueno, agradecerle Agradecerle acá a todo el público presente Que nos ha brindado su aplauso Y agradecerle a la señora intendente Claudia Bordoni Por habernos dado una oportunidad De estar en esta hermosa fiesta Y bueno, y nuestro conjuntito Nació hace 7 meses Donde se llama Los Tordillenses Así que la gente nos ha respondido muy bien Y muchísimas gracias Muchísimas gracias a todo este público presente Muchísimas gracias Bien, yo voy a presentar acá a mi grupito Por ejemplo, en primera guitarra Acá Gastoncito Juárez Mi bombista Johnny Páez Primera voz Alejandro Wanker Guitarra base Y segunda voz Tito Páez Y llevamos el nombre Los Tordillenses Muchísimas gracias